Hola a todos, bienvenidos de regreso. Yo soy Vivi Neme y hoy les quiero hacer un orzo rojo delicioso, perfecto para estos días de frío. Para este platillo necesitarás 200 gramos de orzo, una cucharada de cebolla picada, dos jitomates, una cajita de champiñón, un litro de consome de pollo, sal y pimienta. Lo primero que tenemos que hacer es cortar un poquito de nuestras cebollitas, acuérdense que la cebolla y ajo si comen en su casa es al gusto, yo nada más voy a usar un poquitito en la sartén. Pon un poquito de aceite de oliva, ya saben cómo funciona esto, se tiene que poner transparente para saber que está cocida. Vamos a ir picando nuestros champiñones, acuérdense que tenemos que eliminar lo último del tallito, que eso es lo que está sucio, y nada más con una servilleta, vamos a limpiar un poquitito. Los champiñones no se lavan porque se empiezan a oxidar y se echan a perder. Vamos a hacer cuadritos. Si no tienen champiñón para esta receta, acuérdense que siempre hay sustitutos, el chiste es que usen lo que tienen en su casa. Si no tienen champiñones, pongan calabacita o espinaca o garbanzo, todo lo que ustedes tengan en su casa es viable. Yo nada más les estoy dando una base con buen sabor para que ustedes puedan poner lo que tienen. Ya casi tenemos listos nuestros champiñones y los vamos a agregar para que se empiecen a cocer. Mientras están nuestros champiñones ahí, vamos a empezar a licuar nuestros dos jitomates con un poco de caldo de pollo. Córtenlos un poquito para que no forcemos la licuadora. Y si necesitan ir agregando un poquito más de aceite, digo de caldo de pollo, está perfecto para que se vaya licuando bien. Un poquito de caldo de pollo. Y vamos a licuar. Este jugo lo vamos a poner en nuestra olla. Y vamos a dejar que hierva tantito porque aquí vamos a agregar nuestro orso. El orso se cocina como la pasta y la pasta la tienes que poner ya en el agua hirviendo. No pones el orso o la pasta en agua y esperas a que hierva. Entonces vamos a dejar que hierva esto. Vamos a tapar para que no se evapore. Y ahora vamos a picar un poquito de perejil en lo que esperamos a que hierva nuestra agüita con champiñones que ahí se van a cocer. Vamos a eliminar los tallitos, nada más vamos a usar puras hojitas. Más o menos voy a hacer como una cucharada de perejil picado. Vamos a picarlo chiquito para ahorita agregarlo y darle un poco de sabor. Ok, ya tenemos nuestro perejil. Vamos a agregar un poquito de sal para sazonar. Ya que esté hirviendo tu caldo con el champiñón, vas a agregar tu orso. Y vamos a mover. Vamos a volver a tapar y vamos a esperar a que el orso empiece a crecer y a absorber este jugo. Este es un buen momento para probar un poquito de tu caldo para ver si quieres agregar un poco más de sal. Vas a volver a tapar el sartén y vamos a esperar simplemente a que el orso se cose. Así es como se tiene que ver su orso. Ahora que ya está nada más caliente, vamos a agregar nuestro perejil para que le dé un último sabor, una sazonada de final. Y vamos a mezclarle. Nada más para que en lo calientito vaya soltando su sabor y se mezcle bien. Este es el platillo final. Les quiero platicar un poquito de qué es el orso. El orso parece arroz, pero es una pasta. Entonces, si no tienen esta pasta, pueden usar de las que son como de bolitas o de fideo. El chiste es esta combinación de colores y sabores. Acuérdense que pueden usar la verdura que ustedes quieran y le pueden hacer o caldo normal o de jitomate, como lo hicimos ahorita. Si quieren agregarle un poquito de picor, pueden agregar chipotle cuando licuamos el jitomate. Muchísimas gracias por acompañarme. Pongan por favor en los comentarios qué les pareció, si ya conocían lo que era un orso o si todavía no y se les antoja probarlo. Gracias.